hola amigos y amigos cómo están aquí estamos listos esperándonos para trabajar una nueva manualidad algo novedoso que les traje el día de hoy porque todos estos días me estuve ocupando de las que cosemos de las que tapamos la máquina de coser la mantita el porta tijeras y todas las piezas de hecho les estuve hasta mostrando unas telas espectaculares con motivos de costura ok pero el día de hoy me voy a ocupar de las que tejen y para ellas les traje para mostrarles el bolsito de tejido que es una pieza nueva que estoy preparando aquí lo tienen esto se coloca aquí en el brazo colocan la dan acá y ustedes donde estén donde se encuentren en cualquier lugar de la casa o pueden hacer una diligencia una cita médica ustedes pueden estar tejiendo con su bolsito colgado en la mano de los más cómodos para esto tenemos la moldería quien la necesite para armarlo o también los pueden comprar también los tenemos listos para que se lo lleven en diferentes colores el curso claro también hay un curso para acompañar ese bolsito precioso de tejido yo también hice un organizador de nuestras agujas fíjense lo preparé de la siguiente manera le puse la tapita para que cuando esté en el bolso si se salen las agujas lleguen hasta acá y no se rieguen en el bolso de tejido y les hice unos compartimientos especiales para cada una de nuestras agujas de crochet ok para el lápiz y para los elementos que ustedes tengan de tejido que necesiten tener organizadas lo hice en forma de libro ok y es lo que vamos a estar aprendiendo a hacer el día de hoy me preguntaban en estos días las chicas que tejen que si para las agujas largas no hay ningún problema el mismo procedimiento que vamos a hacer el día de hoy en la clase lo van a hacer más largo para las agujas de tejido del tejido más grandes verdad escogí una tela estoy con el momento de las telas temáticas me encantan y me encontré esta tela que tiene en los diseños de lana ven tienen todos los ovillitos de lana un fondo negro que para que si se ensucia no se note las agujas de tejer y todo relacionado al tejido de que me encantó esa tela y la voy a trabajar con un sesgo rojo para que destaque los colores rojos que tienen nuestra pieza entonces esto va a ser el la manualidad o el proyecto que nos va a estar ocupando el día de hoy nuestro organizador de agujas también lo pueden hacer para guardar los lápices más grande para guardar los pinceles eso se lo voy a traer en otro programa porque ya es un proyecto que lo tengo armado lo primero que vamos a hacer es preparar las piezas yo preparé una pieza con la tela del tejido que mide 42 centímetros de ancho por 26 de alto 42 por 26 de esa pieza de 42 por 26 corte una con los diseños de las lanitas corte otra con guata prensada guata delgada está que está acá y otra con telita o una tela no es de forro es una telita también de algodón bien bonita que contrasta con esto entonces de 26 por 42 tres piezas diseño guata y está en contraste perdón muy bien aparte de eso preparé esta que tiene los mismos 42 centímetros por 14 tomen nota ese lo vamos a llamar bolsillo porque se va a hacer el bolsillo donde van a ir las agujas ok hice todos los bolsillos de un centímetro y medio salvo los últimos tres que lo hice de dos centímetros y tres centímetros por ejemplo para guardar una tijerita guardar un un lápiz otra cosa que quiera complementar y que no sea exclusivamente para las agujas verdad esta pieza de 14 por 42 la forré como están viendo acá la voltea y la planche a esta pieza no es necesario que le coloquen sesgo ok no le coloquen sesgo a esa pieza muy bien una vez que tienen esto preparado así nosotros vamos a hacerle una bastita aquí alrededor para sostener para que esto no me quede así volando y sea más fácil la costura voy a comenzar por este lado que es el lado que está más suelto para hacerle la basta la que tenga experiencia en costura directamente le pasa un zig zag en la máquina y listo ahí está y ahora aquí arriba es más que nada esto que estoy haciendo para que ahora cuando vaya a la máquina no me se me esté levantando cuando estoy cociendo las divisiones para colocar las agujas nada más de hecho lo voy a quitar en un rato cuando le agregue la otra pieza lo va a tener lo voy a tener que quitar listo y aquí también está muy suelto vamos a a coser también esa parte listo aquí bajamos y cosemos y cosemos hasta acá una vez que hicimos esto que ya está bien fijo que no se va a mover, que vamos a coser tranquilas en la máquina, vamos a la máquina yo le coloqué ya el hilo negro me voy a cambiar de sillita para que puedan ver lo que vamos a hacer ya estamos ya prendidas entonces vamos a comenzar a coser las divisiones yo las tengo muy leves marcadas a un centímetro y medio y vamos a comenzar a coser hacemos remate sacamos y ahí va otra vez rematamos y la última listo me cambio de lugar bien si ustedes quieren personalizarlo hay una sugerencia que yo les voy a dar porque a veces me preguntan supongan que aquí me entran 2, 4, 6, 8, 10 12, 14, 16, 18 piezas de lo que tengan desbaratador, tijera, lápices agujas de crochet diferentes temas y todo eso ¿verdad? si ustedes ven que tienen más yo es muy fácil yo suelo colocar todo lo que tengo y que quiero guardar en un organizador de estos arriba de la mesa y me fijo ajá yo quiero guardar esta tijera en este organizador bueno le tomo el alto le tomo el ancho y trabajo en base a los productos que quiera guardar ¿ok? de repente si quiero guardar 25 productos va a ser un poco más larga de 42 porque le tengo que agregar más bolsillos ¿sí? o si quiero guardar 36 lápices de colores le hago sus 36 divisiones lo enrollo lo amarro y ya tengo mis lápices cuidados y protegidos para cuando los necesito muy bien hacemos un corte y al regreso seguimos trabajando ¡Gracias!